Resuena tu figura en cada nota, en cada sutil acento, en el interminable viaje de tus sonidos que se mezclan en mis manos, recorriendo tu cintura de finas curvas talladas que vibran al compás de tus lamentos. Ven a mis brazos, vamos al encuentro. Octavo Encuentro Internacional de Guitarra, del 26 al 31 de agosto, en Jalapa. Con la culta fonca y Universidad Veracruzana invitan.